de la tarde y bueno, probablemente si usted es vecino de Heredia, habrá experimentado cortes de agua, específicamente en los cantones de Barba y Santo Domingo. Desde allí, precisamente, nuestro compañero Gustavo Castro nos informa. Adelante, Gustavo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos cordiales, amigos televidentes, en busca de hallar las respuestas y la raíz del problema a sus denuncias. Entonces, llegamos a la toma de captación superficial en el sector de Santo Domingo de Heredia, muy cerca de la ruta 32, y precisamente en ese sector, como observamos, es escaso el líquido que hay a estas horas. El problema no llueve, pero esto lo ampliamos en la siguiente información. Hasta 14 horas y 30 minutos pasarían los vecinos de calle Caballeros, en Santo Domingo de Heredia, sin agua, según este aviso del gobierno local. Muy frecuente que se va, me imagino que, entendí, Platanales y calle aquí, calle Manantial, que son los que estaban, estaban afectados, que se está yendo mucho el agua y viene sucia, ¿verdad? En busca de respuestas, este lunes, Telediario se internó en la montaña de la zona, junto con funcionarios de la municipalidad para corroborar la carencia del líquido. No está lloviendo en la zona alta, en la zona montañosa, si bien hay partes del distrito donde llueve, en este momento no hay. Regularmente las tomas superficiales nos aportan 100 litros a 100 litros por segundo durante invierno, en este momento el aporte es de 25 litros por segundo, esa es la causa. Y las suspensiones se hacen para hacer una regulación y aprovechamiento del recurso, poder almacenar, poder tener y poder empezar a dotar a todos los distritos, y sectores del distrito, perdón, con una capacidad de agua en tubería. Abogados consideran que estas suspensiones no violentan derechos. Hay una situación especial que justifica esta situación, y es el tema de la sequía que están refiriendo como base. Ahora, si se demostrase que efectivamente no existe esa sequía, pues entonces ahí sí podría venir a anularse ese tipo de movimiento. Debe haber una claridad en la forma en que se va a recolectar el agua, los horarios y determinar el tiempo durante el cual se va a mantener esta regulación. En otro cantón herediano, Barba, los vecinos de urbanización La Armonía temen que le reduzcan la cantidad de agua para abastecer un nuevo condominio. En la página 219 se indica que el sistema La Armonía se encuentra con un déficit hídrico de un litro por segundo. Un litro por segundo al día es un montón de agua. Luego en la página 226 podemos ver que tenemos un déficit de almacenamiento de 43 metros cúbicos, lo cual es un montón de agua. Aquí lo podemos ver en esta página. Se menciona que La Armonía presenta un déficit en la capacidad de almacenamiento de 43 metros cúbicos. La Municipalidad de Barba tiene un proyecto de más de mil millones de colones donde se dice que es una interconexión para mejoras del acueducto. Sin embargo, dicho proyecto que está en la sesión del Consejo 2023 afirma otras cosas. Y considero yo que pueden verse afectadas en lo que es el conglomerado de San Pablo de Barba, La Armonía, unas 400 casas más o menos. Porque ya hay dentro de la cantidad de casas se han agregado otras. Porque verdaderamente nos están dando atolillo con el dedo, como dice. Esto verdaderamente pues viene siendo perjudicial para todos nosotros. El alcalde barbeño, Jorge Acuña, niega que el tema obedezca a la construcción de un condominio. Esta administración está realizando grandes inversiones en el acueducto municipal. Contratamos un estudio técnico de modernización del acueducto, el cual nos arroja una serie de inversiones. A la fecha hemos desarrollado más de 480 millones en inversión en todo el sistema del acueducto. Y este proyecto específico es uno pequeñito más de muchos que vienen. En Santo Domingo todos esperan aguaceros. Mientras en Barba piden que siempre se les hable con claridad desde el municipio. Y sobre todo que no se les reduzca la cantidad de agua. Bien, entonces, como lo decimos, un buen aguacero podría ser, o varios aguaceros finalmente serían parte de las soluciones clave para que se resuelva evidentemente la carencia de agua en varios sectores de Santo Domingo en la provincia de Heredia. Mientras tanto, como lo veíamos en la información anterior, las autoridades municipales hacen lo posible por reaccionar el agua y también distribuirlo de manera, de la forma más adecuada posible, en las viviendas de este cantón. Es la información que tenemos, un reporte de Gustavo Castro para Noticias Telediario en directo. Volvemos al estudio donde hay mucha más información.